Productores agrícolas manifestaron la necesidad de cosechar forrajes para abaratar los costos, pues derivado de la sequía, por ejemplo, el precio del maíz se incrementó de 2 a 5 pesos. Agregaron durante el inicio del tercer foro estatal de producción de maíz de alto rendimiento este jueves que los ganaderos tienen que hacer doble gasto, lo que representa una afectación a su economía. Este foro, en el que estuvieron presentes distintas casas comerciales de semilla, tiene como finalidad que los productores conozcan alternativas que les permitan ahorrar recursos y obtener un mayor rendimiento. Juan Manuel García Lara, subdirector agropecuario de la Zagarpa, indicó que es importante la producción tanto de este grano como de frijol, ya que son parte de la canasta básica.